Este soy yo, fuerte y sano. Decidí participar en un evento deportivo de ciclismo de montaña. Al descender un cerro perdí el control de la bici cayendo muy fuerte. Yo aquí en el hospital. A consecuencia de la caída, tuve una fractura de humero superior derecho porque me tuvo inmovilizado por tres meses. Gracias a este producto, que la verdad no le tenía fe, mi recuperación fue rápida. Yo aquí consumiendo el producto colageno hidrolisado de la empresa Legacy. Legacy es una empresa peruana que usa productos peruanos para ayudar en la salud. Aquí de regreso al ruedo, sigo haciendo lo que me gusta, estoy muy agradecido con Legacy. Asimismo inmensamente agradecido con mi madre por darme a conocer este producto. Sigo haciendo lo que me gusta, ya sabes pasa la voz, vengas y mejorará tu salud. Esto fue mi testimonio, chocito atentamente su amigo Pesco.